Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes del Universo, yo soy Trish y él es Norberto. ¿Qué onda banda? Este video es para invitarlos el próximo 25 de noviembre a la Noche de las Estrellas en las Islas de Seú. Nuestra carpa va a ser la número 18, la carpa de Astrofísicos en Acción, tu carpa. En esa carpa vamos a tener muchísimas actividades muy divertidas, como talleres, juegos astronómicos, un slam poético, experimentos, conferencias y además vamos a grabar un video ahí mismo en la Noche de las Estrellas. Para participar en el video déjanos en la cajita de comentarios la pregunta que quieras hacernos y si es seleccionada y vas ese día a la Noche de las Estrellas vas a poder grabarla con nosotros. Y si no asistes no te preocupes, de todos modos te la vamos a resolver. Posdata, también va a haber Astrofísicos en Acción en Guanajuato y Monterrey ese día. Nos vemos el 25 y síganos en nuestras redes sociales. Adiós. Por favor. Aquí tenemos la primera parte del filtro. Este se encarga de bloquear una gran parte de la radiación solar que tenemos. ¿Sí lo ves? Ok. Está bastante bonito. Y de este lado tenemos... Aquí, zoom por favor. Esta parte que estoy tocando aquí es... Le llaman el etalón. Dependiendo de cómo lo ajuste yo, puedo observar estructuras más...